Según la organización ambientalista Greenpeace, solo el 9% del total de los plásticos que ha producido el ser humano hasta el día de hoy es reciclado. El 12% ha sido incinerado y la mayor parte, es decir, el 79%, se encuentra en vertederos o en el medio ambiente. Se trata de un problema que parece no queremos ver, pues se nos hace fácil consumir vasos, botellas y platos desechables. Pero el daño es terrible, como en el caso que les presento a continuación, donde un paraíso se convirtió en un verdadero basurero. La isla Henderson en el Pacífico era considerada un paraíso. En 1988 fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial por su ecología casi intacta. Pero aunque sigue siendo un lugar aislado, hoy reúne una de las mayores concentraciones de desechos plásticos del mundo. La isla se encuentra a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú. Está situada justo en el vórtice subtropical del Pacífico Sur, un gigantesco remolino oceánico que desciende desde la costa de Australia para subir hacia Sudamérica. Este remolino lleva hasta el atolón nutrientes que contribuyen a la proliferación de una rica fauna marina y de colonias de pájaros. Y desde hace años, también arrastra continuamente grandes cantidades de plástico. Un grupo de investigadores que llegó el mes pasado a la isla relató que encontró residuos procedentes de casi todas partes. El problema se agrava porque las olas contribuyeron a reducir a la mitad los residuos en forma de un polvo muy fino, casi invisible. Eso lo vuelve muy difícil de recoger y muy fácil de ser ingerido por los pájaros o las tortugas. Los investigadores preparan nuevas expediciones a Henderson para el año próximo. No obstante, advierten que limpiar las playas no es una solución a largo plazo. Aseguran que la clave es hacer todo lo posible para evitar que siga llegando plástico.